Gracias, Nicole. La crisis económica generada por la pandemia ha sido quizá el reto más grande que alguna vez los dueños de pequeños negocios han tenido que afrontar. Muchos de ellos tuvieron que cerrar sus puertas, pero otros afrontaron la situación y buscaron alternativas para salir adelante. Entonces, vamos con Amelia Maquiavelo, que nos tiene la historia de unos empresarios que se reinventaron y ahora disfrutan de un éxito muy especial. Muy buenos días, Amelia. Cuéntanos. Buenos días, Francisco. Así mismo es. Es que definitivamente una de las principales cualidades de cualquier emprendedor es nunca darse por vencido. Y si a eso le sumamos el poder reinvertarse en esta época tan difícil de pandemia, definitivamente marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Veamos lo que les preparé. Andrés y Juliet, esposos y socios, trabajaron arduamente por 12 años hasta convertir el negocio de sus vidas en una exitosa realidad. Nosotros distribuimos los productos en los centros comerciales del sur de la Florida. Y son esos centros comerciales que están llenísimos de gente todo el tiempo y que son atracciones turísticas. ¿Cuántos negocios tenían? Teníamos cuatro. Todo marchaba de maravilla con sus productos de tratamientos para el cabello, hasta que comenzó la pandemia. Y nos dijeron que teníamos que cerrar nuestros puntos. Fue un momento de bastante en nuestra vida, en la de nuestro equipo de trabajo. Debido al contacto directo que tenían con sus clientes, no había manera de seguir con el negocio. Despidieron a todos sus empleados y se quedaron sin nada, solo pensando qué poder hacer. Cuando estábamos pensando en esos protocolos de apertura, de cómo hacer sentir a nuestro equipo protegido para que pudieran reflejar esto ante el cliente. Entonces vimos las caretas protectoras y dijimos, no, esto es una esperanza para nosotros. Los buenos emprendedores están siempre atentos a las nuevas oportunidades. Y en este caso, detrás de la pandemia y las caretas, aparecía algo que podría ayudarlos a ellos, a sus trabajadores y a miles de personas más. Vamos a que nuestro equipo de trabajo ofrezca estas caretas a las personas y los negocios pequeños y medianos de acá del sur de la Florida a nuestro alcance, para que realmente ellos sintieran esa esperanza que nosotros sentimos cuando pensamos en esto como una solución para reabrir. Lanzan al mercado las caretas protectoras y de pronto se vuelve un boom. Gracias a Dios fue un boom y pudimos lanzarlo en línea. Y realmente la gente sí estaba buscando estos productos. Hemos contribuido un poco a esas pequeñas y medianas empresas y a las personas individuales que se sentían con muchísimo temor, a las personas con preexistencias, a las personas que trabajan en zonas de altos riesgos. Y no solo eso, pudieron devolverle el trabajo a todos sus empleados y contratar a más personal, ya que el producto es ensamblado a mano aquí en Miami. Tenemos la médica aprobada por la CDC, la de niños. También tenemos una versión con ventilación al costado para las personas que tienen problemas auditivos y para más ventilación. Definitivamente el espíritu de lucha y las ganas de salir adelante que corre por las venas de ambos nunca se detuvo. De abajo es que uno solo va para arriba. Somos esposos y empresarios, pues la familia lo es todo y bueno, hay que seguir para adelante. No hay que olvidarse que siempre habrán oportunidades, que somos hispanos, que somos trabajadores, que la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, la vida se trata de aprender a bailar sobre la lluvia. Así que busquen las oportunidades porque ellas están ahí. Qué bonito. Felicidades Andrés y Juliet, definitivamente una pareja que enfrentó cara a cara una difícil realidad, pero gracias a su espíritu de superación lo convirtió en una gran oportunidad. Francisco, deja que yo te luzca mi careta porque lo más lindo de todo es que ellos, gracias a este negocio que nos ayuda tanto a miles de personas a estar protegidos en esta pandemia, lo más lindo es que hacen donaciones a escuelas, a hospitales, a algunas agencias de policía. Realmente estos negocios de corazón me encantan. ¿A ti no? Me encanta también que me mandaron la mía, así que muchísimas gracias Andrés y a Judith y la tuya que tiene hasta decoración, está súper bonita. Gracias a ti también, Amelia, por esta historia. También, sí, de Calo Style. Con esa corona y tu careta. Que tengas un buen día. Y bueno, para todos yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo podemos afrontar la crisis siendo creativos y entonces consiguiendo nuevas oportunidades de negocios. Gracias. 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 Gracias.